Al 483583 o dejarnos su audio de WhatsApp 15469560 allí nos cuentan una anécdota que tengan con su mamá, una linda historia y por supuesto su nombre y apellido que están participando por una suena para dos personas, gente inglesa de Baritalia. Mientras tanto, nos tenemos acá nuestro compañero Jorge Lischetti. Vamos a seguir con nuestro espacio político, si te parece Jorge. Cómo no, así es y bueno, cerrando este ciclo de preeleccionario y cumplimentando con la presencia de cada uno de los candidatos que el próximo domingo se van a exponer ante la ciudadanía para que la misma elija. En este caso, la candidata por el espacio Cambiemos, Rosana Falé, que con su resfrío encima, pero ha venido. Buen día, Rosana, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, gracias por la invitación. Todo bien. Qué resfrío, ¿no? ¿Es de campaña esto de noche? No, no, no hemos andado muchas noches, no, todo el día. Sí, sí, seguro. Mezcla de nervios, de todo un poco debe ser. Ya no se hace más campaña de noche. Yo me acuerdo cuando militaba, salíamos a pegar carteles noche, ahora la gente lo hace de día. Además, se ha ganado en respeto a la propiedad privada que antes no se hacía, y hoy con el tema de los banners, y eso me parece bastante bien, los pasacalles, que antes por ahí se cortaban y terminaban rompiendo cosas. Sí, la verdad que sí. Es destacable para todos los partidos, ya lo habíamos hablado el otro día. Pero, bueno, así es un poco los nervios de la campaña de los últimos días. ¿Cómo viste esta primera experiencia? Porque para vos, más allá de que por ahí has participado socialmente en instituciones intermedia y demás, políticamente es la primera vez que estás a una elección en una lista, ¿no? Sí, la verdad que creo que no tomé dimensión de lo que era ocupar un primer lugar en una lista cuando me lo ofrecieron, pero bueno, contenta porque he sido muy bien recibida en todas las áreas del municipio que me han ido contando y poniendo en tema de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho. Así que, bueno, lo estoy disfrutando muchísimo. Ya sos concejal, Roxana, porque sin ninguna duda que ya sos concejal. Pero, ¿me dejás que te dé una opinión personal? Sí, por supuesto. Yo te veo más en una función ejecutiva que siendo concejal. Te veo más de esa gente de campo, digamos, de trabajo, que de la parte legislativa, más allá de que vas a ser concejal. Pero no sé, ¿puedo estar acertado o equivocado? No sé, pero no sé cómo te ves vos. De hecho, cuando Fernanda me ofrece esto, le dije, mirá, no sé bien cuál es el trabajo del concejal en tiempos, digamos, de tener que estar, pero yo donde quiero poner mi compromiso es en la parte social porque es lo que me gustó siempre y realmente lo disfruto haciéndolo. Así que, de hecho, ya estoy, ya estoy casi trabajando en la casa de la mujer, ayudando en el hogar de ancianos. Bueno, me he acercado a todos esos lugares que si bien antes lo hacía desde afuera, ahora, bueno, por ahí teniendo más conocimiento de necesidades y cosas, me he involucrado más. Está bien. De todas maneras, en el Consejo Liberante hay secretarías afines a lo social y a todo ese tipo de cosas que se puede trabajar también. Y además, el tiempo concejal, más allá de que la gente cree que no es nada, que van solamente... El que lo toma con gana y con responsabilidad tiene su tiempo. Reuniones de comisiones, trabajo de atención al vecino, son muchos los requerimientos que la gente por ahí piensa que solamente va un martes de por medio al Consejo Liberante y no es así. Pero bueno, eso, lógicamente, que te insume mucho tiempo y que a veces distrae de lo particular porque sabemos que ninguno vive de su función de concejal. Rosana, hay muchos temas que seguramente le interesan a la gente de Varadero y ayer parecemos un programa oficialista porque estuvo el sábado Partado Martín, ayer estuvo la Intendente y hoy está vos. Pero bueno, se ríe Lupe, pero han tenido la oportunidad tanto ustedes como todos los partidos de poder hablar y tratamos de ser lo más amplios posible. Pero ayer, dentro de todos los temas que hablamos con Fernanda, me quedaron dos que son importantes y que quiero saber tu opinión. Una es el tema del tránsito, de que cuesta tanto trabajo poder organizarlo, porque si apretás porque apretás, si no haces nada porque no haces nada, ¿hay alguna vía de solución que se pueda tomar desde el municipio? Sabés que Fernanda está pensando en alguna estrategia distinta porque pasan los gobiernos y el tema del tránsito sigue igual, ¿no? Sí, yo creo que algo ha mejorado porque motos, por ejemplo, no escuchás, si estás sentado en un lugar y, por ejemplo, Atlético, que estabas sentado afuera, no podías ni hablar y ahora se nota que hay menos ruido. También tenemos que decir que en invierno la moto anda menos. Sí, bueno, pero los días de calorcito, donde empiezan los días de calorcito, vos lo notás. Y bueno, yo creo que eso también parte de la casa de cada uno, ¿no? Porque el municipio puede ayudar, puede hacer, pero si no tomamos conciencia de los padres de cómo deben salir nuestros hijos en las motos, que nos cuesta bastante porque tengo un hijo adolescente y cada vez que va a salir le digo Martín el casco, Martín el casco, pues claro, es como que nadie lo usa, entonces es todo un tema, pero... ¿Cuánto cuesta hacer conciencia a la gente, no? Tremendo, tremendo. Porque realmente estás bregando por la vida. Sí, por la vida de ellos, es lo que les digo. Y la gente tiene una negación a ese tipo de cosas. No hablemos de la parte reglamentaria en cuanto a la documentación, que también hay muchos flojos de papeles, como se dice, ¿no? Pero el tema del casco es un cuidado... Yo siempre digo, como hacen las concesionarias, yo digo, las concesionarias de moto deberían hacer lo mismo, hasta no tener la documentación, no entregar en la unidad, porque la gente por ahí llega justo a comprar la moto y tiene que abonar otro tanto de lo que es patentamiento o carnet de conducir y demás, y por ahí no le da importancia, y bueno, después están los problemas que te chocan, no tienen seguro, pila de inconvenientes. Otro tema que también me quedó pendiente y que quiero saber tu opinión es el tema de seguridad. También un tema remanido, un tema que más allá de los trabajos que se han hecho con operativos antidrogas que realmente son satisfactorios, pero el tema de la seguridad sigue habiendo algunas cosas que son extrañas, que antes, por ejemplo, no pasaba. Escucho muchos robos a mano armada o atracos en la vía pública, que antes casi no sucedía. Antes había mucho raterismo. Cuando digo antes, hablo en el contexto general del tiempo, ¿no? Y ahora es como que ha avanzado una nueva metodología que es preocupante. Sí, yo creo que la gente que hace eso ni siquiera es de barreros, es gente que viene, se baja de un colectivo, hace lo que quiere hacer y se va. Pero... Buen día, Martín. Sí, creo que es un tema, no sé, cómo llegar a la solución definitiva no sé, pero sé que se han agregado varios móviles. A ver vos... ¿Cómo andá, Martín? ¿Bien? Ayudame, Martín. Disculpen la tardanza, estábamos ahí resolviendo alguna cuestión en la... No, hablaba con Rosana del tema de seguridad que me decía del agregado de algunos móviles, porque yo le decía que se ha hecho la apertura de una nueva modalidad del arrebato, ¿no? Que cosas no pasaban habitualmente. Antes era por ahí el raterío, el robo, el sal, la entrada a alguna obra en construcción. Y hoy hemos tenido varios casos de gente que le roban el teléfono, lo asaltan en la vía pública y no en horas de la madrugada, porque esta semana hemos tenido casos a las 9 y 10 de la noche, ¿no? Sí, la verdad que como todos los delitos, al que le sucede, digamos, no corre la estadística, no corre la generalidad, la comparación con el resto del país, ¿no? Varadero es una ciudad que tiene un índice delictual muy, pero muy bajo. Y tiene estas características, ¿no? Que aparecen modalidades diferentes durante algún tiempo hasta que la policía va encontrándole la vuelta, va encontrando a quienes son y se van solucionando. En algún momento fueron, como decías, las entradas en las obras en construcción, en algún momento fueron el robo de motos, en otro momento... Bueno, ahora hay algunos casos puntuales de algún arrebato, ¿no? La verdad que en ese tema, desde hace dos años, o un año y medio, se ha incrementado mucho la presencia policial, nunca alcanza porque no hay un policía para cada ciudadano, pero realmente cuando se tomó la decisión el año pasado de ir a buscar y conseguir la policía local, que después terminó siendo vinculada con la policía comunal normal. La verdad que la presencia policial, no solo en los sectores del centro, sino en todos los barrios... Sí, lo preventivo tiene su valor. ...ha incrementado muchísimo. Y sobre todo en este tipo de modalidades que son así más, digamos, el propio nombre un poco lo define, ¿no? El arrebato, el pasa alguien, vos estás hablando por teléfono y por ahí te manotean el teléfono, cosa que no es algo habitual en verdadero, es una cosa que han aparecido algunas cositas puntuales, uno, dos, tres... Pero bueno, como somos una comunidad chica y obviamente no queremos que suceda nada... Lo que pasa es que cuando se pone una modalidad, no solamente a nivel verdadero, sino a nivel nacional también, cuando entra una modalidad de un tipo parece que se hace catarsis y después se pone de moda por un tiempo y después hasta que se diluye, ¿no? No es que se diluya. Sigue siendo pero por ahí ya deja de ser... No, lo que pasa es que la policía empieza a estar más atenta a esa modalidad, se empieza a investigar sobre ese tema y se le empiezan a cortar las... como todo, ¿no? La novedad nos sorprende, nos deja recorrer un camino y después cuando eso se empiece a investigar, a trabajar, empieza a frenarse, ¿sí? Rosana, en cuanto a lo social que hablábamos hoy, más allá de la acción que la municipalidad cumple a través de bienestar social, también se debe hacer un trabajo de campo en cuanto no solamente a que el vecino se acerque, sino también a que se deba ir a los barrios, ¿no? ¿Ustedes lo hacen? Sí, sí, hemos andado por varios barrios, de hecho, bueno, yo en el barrio acá de Tita Arroyo hacemos un comedor todos los domingos, como mañana es el Día de la Familia, lo hacemos hoy, pero andamos por todos los barrios recorriendo, viendo las necesidades, a veces hemos tenido pedido de agregado de iluminaria o iluminaria rota que ellos mismos reconocen que los vecinos rompen. Y la demanda en los comedores, porque por ahí se dice que ha aumentado la demanda la gente que incursiona en los comedores o los chicos que van a la merienda o a la comida, ¿eso también se nota? ¿O no es el caso en Varadero? Yo no te puedo decir de número, no, no sé, pero no, creo que agregarse más gente, no, al menos nosotros hace, yo me sumé hace más o menos tres meses a ese lugar y son siempre los mismos, son 17 familias más o menos que son 100 personas que van a buscar su vianda todos los domingos al mediodía, no es que le damos al de comer ahí, pero son siempre las mismas personas, las mismas familias, digamos. Está bien. ¿Y con qué expectativas llegás en cuanto al trabajo interno del Consejo Liberante? Vos decís, no lo conozco, lógicamente que vas a tener una tendencia en los primeros tiempos a ver cómo es el manejo, pero de todas maneras también tener un grupo de compañeros que te van a acompañar, valga la redundancia, en ponerte en camino del trabajo, ¿no? Eso es también un respaldo. Sí, ni hablar, ya de hecho me están pasando cosas, ordenanzas, modelos de ordenanzas, de cosas como para yo ir leyendo y poniéndome un poco al tanto. ¿Cómo tomás a veces la crítica desde la oposición dura con el gobierno de Fernando António Gavir? Tengo que ser sincera, no escucho nada. ¿No? No. No escucho, no... Porque sé que desde ahí no ayuda a nada, no sé. Leo, sí estoy al tanto de las cosas, pero es como que, bueno, es su opinión. Hay ahí, Jorge, una... Digamos, las críticas, las críticas duras, digamos, que se hacen o supuestamente duras, la mayoría están basadas en falacias, en mentiras. Yo veo, primero que veo una posición muy preocupada por su cuestión interna y no tan preocupada por lo que le va a suceder a la ciudad de acá para adelante. Y después realmente uno puede leer alguna crítica de algún sector, pero la mayoría de esas críticas están basadas en mentiras. Por ejemplo... Disculpame, estamos haciendo referencia a nivel local. A nivel local, a nivel local. Porque a nivel nacional puedo hacer algunas críticas. Me encantaría. Porque realmente hay, el tema tarifario, el tema social que está viviendo la gente y que ya el gobierno lo ha avalado que va a seguir ajustando, va socialmente, va a repercutir, Martín, eso es indiscutible. Mirá, durante este año... La liberación del precio de la nafta, sabemos que este país nunca baja y tendría que tener una tendencia a la baja. Mirá, en este año fue la primera vez en 100 años que en la República Argentina bajó la inflación, creció el país, bajaron los impuestos en promedio. La verdad que la transformación general del país, si uno la mira solamente en lo que aumentaron las tarifas, y bueno, uno diría, sí, hay un aumento de tarifas, algunos sectores van a estar siendo menos beneficiados. Pero en definitiva el conjunto del país está en un rumbo que creo que es muy bueno y lo demuestra los índices generales de lo que se sucede en el país. Martín, pero no nos olvidemos que algo que tiene que bajar en este país, que todos los gobiernos lo prometen y que lo han hecho, el déficit fiscal no baja. Bajó este año. Y nos hemos endeudado en 100.000 millones de dólares. Ese era el ratio que me faltaba. Bajó la inflación, creció el país, bajaron los impuestos, bajó el déficit fiscal y bajó el gasto primario del país. Son 5 índices que no pasaban 100 años, que no pasaba todo junto. Porque, ¿qué pasaba en este país? Si hacía populismo del gobierno, entonces, no bajaban los impuestos, no pasaba lo que pasa ahora que es que el país se ordene y se inyectaba dinero a costa del futuro, del pequeño, del mediano y del largo plazo. Pero nos deudamos en 100.000 millones de dólares y la inversión es la única que viene en la financiera, otro tipo de inversión no ha venido. La deuda que ha tomado el país de esos 100.000 millones de dólares, el 70% fue para pagar deuda anterior, para refinanciar deuda anterior, que nos dejaron los 10 años o 12 años de los crecimientos de tasas chinas y de lo que nos vendieron que era la panacea del país. Y la verdad que cuando se fueron, lo que nos dejaron es 30% de pobres, lo que nos dejaron es un país sin infraestructura, lo que nos dejaron es un país que no tenía inserción en el mundo y la verdad que yo lo que veo ahora es que no estamos en el mejor momento. ¿Por qué? Porque venimos de una situación muy, pero muy brava. Entonces, la verdad que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero vamos en el camino correcto. Yo creo que la sociedad lo ha hecho en su conjunto. Por ahí hay sectores que no lo han hecho, que al contrario, se han sentido bastante beneficiados. Por ejemplo, un emblemático como el tema de las mineras, que es el que quizás más le duele a la gente. No tiene ningún impacto general en lo que es la economía del país. Es un sector que sí ha tenido un beneficio o no ha tenido un castigo especial. Ahora, si uno ve en promedio, no hay, como sucedía antes con el sector de los servicios. ¿Vos pensás que durante los últimos 10 o 15 años, todos, sobre todo los que más podían, estaban subvencionados por los que menos podían? Hay un caso emblemático, el gas natural. Una persona que tenía un departamento de 700, 800 mil dólares en Recoleta, pagaba 50 pesos de gas. Pero eso pasaba en capital, en el interior no. También, Jorge, ¿cuánto pagabas vos de gas? No, no, pero te digo, en el interior, en las provincias. ¿Cuánto pagaba yo de gas? 300 pesos. Sí, sí. ¿Cuánto vale una garrafa? Pero no hoy. ¿Cuánto valía? No, está de acuerdo que las tarifas estaban atrasadas, pero me parece que tendría que haber sido gradual. El aumento fue muy, fue un garrotazo. A la gente, escúchame una cosa, un tipo que gana, un jubilado que gana 6 mil pesos, le viene una factura de 2 mil pesos de gas, me decís cómo vive y cómo come, ¿viste? Te digo que son los menos cuestionarios. Son casos puntuales. Los menos cuestionamientos del tema de tarifas. No hay ahí una generalidad de que todo el mundo pasó... No, porque, a ver, por ahí se analiza, por eso pregunto, cuando analizamos el gobierno, cuando la gente analiza el gobierno local o cuando la gente analiza el gobierno nacional. Por ahí hay disparidad, ¿me entendés? Porque por ahí hay medidas del gobierno nacional que hay mucha gente que no está de acuerdo. Que sí está de acuerdo en el gobierno local, o viceversa, ¿no? A ver, Jorge, yo te digo una cosa. Lo mismo que, si a mí me roban ahora cuando salgo acá, nadie me va a venir a contar de una estadística, nadie me va a venir a contar de que estamos mejor que San Pedro, que San Nicolau, que lo que sea. Lo mismo que si a mí me viene puntualmente 3 mil pesos de gas, nadie me va a venir a contar que el promedio... Pero nosotros estamos acá para analizar cuestiones más generales, no cuestiones puntuales. Entonces, digo, el que gana 6 mil y le vino 3 mil de gas son cuestiones puntuales, no son. No es la generalidad, no es el promedio de todo lo que sucede. Y por eso creo que cuando uno analiza en el contexto general, la verdad que yo no veo una economía que esté por estallar, todo lo contrario. No veo un sector popular que esté siendo apretado por los sectores más pudientes, todo lo contrario. Yo realmente lo que veo es que veníamos de un lugar tan pero tan desastroso que hay que hacer un esfuerzo para llegar a la normalidad. Y el esfuerzo lo tenemos que hacer todo y lo estamos haciendo todo. Realmente, en el proceso... Pero el que más lo siente es el pobre. Siempre, el que más lo siente. Y ¿sabes cuándo fue el que más lo sintió? Cuando le dijeron y le mintieron de que estaban ayudándolo a ellos y en realidad lo que estaban haciendo es meterse la plata en los bolsos, guardarse la plata de la obra pública, no poder hacer el cordón cuneta, las cloacas, el asfalto, no poder subvencionar, digamos, seguir subvencionando a los ricos con las tarifas, con lo que pagaban los pobres que realmente necesitan ir a otros lugares que son mucho más caros que los actuales. La verdad que... Convengamos que está la tarifa social, ¿no? Sí. Que están muy beneficiados. Sí. El tema de la tarifa social es una de las cosas que me parece que está bien impuesta. Lo que hay veces, no sé si está bien, es implementada en cuanto al uso del beneficiario. Porque a veces te encuentran muchas trabas, no sé si a través de las empresas pretratarias, que a veces a una persona mayor la hace ir una vez, la hace subir, bajar, otro papelito más. Tendría que ser un poco más directo quizás el convenio entre la tarifa social al beneficiario. Es un tema que las empresas... Sí, tal vez sea algo por corregir, pero yo te digo como comerciante que soy, muchas cosas que eran muy burocráticas se están simplificando, muchas. No sé esa puntualmente porque no lo he tramitado, pero muchas cosas que eran muy burocráticas que te daban ganas hasta decir lo dejo todo, no sigo más, se han mejorado muchísimo. Muchísimo. Está bien. Estoy rodeado... Seguí hablando, mirá. Estoy rodeado... Seguí hablando que llegó mi guardaespaldas. Me han copado, ¿viste? Vamos a ver la música. Dos guardaespaldas. El guardaespaldas, qué espectacular. David, escúchame una cosa. Fijate si en la lista no estoy yo también, porque falto yo y estamos todos acá adentro. Me han rodeado esta semana, me han boicoteado totalmente el estudio con... Están invitados a participar. Con Cambiemos. No, yo ya pasé el tiempo. Bueno. En cambio hay otros que todavía siguen teniendo ganas, como el Gaby. Por supuesto. ¿Cómo andás, Gabriel? Todo bien, Jorge. Buen día. Buen día. Este... Va a volver a ser concejal. Aunque cuando fuiste no lo ejerciste. No, porque cuando... Yo la verdad que fui electo... Fui concejal el electo más joven de Valdero. Ya por el año 83. Y bueno, asumí, juré y renuncié para... Para acompañar a Ravelino en el Ejecutivo, así que estuve cuatro años con él en la Secretaría del Gobierno de Gobierno de Hacienda. ¿Me diste una idea? Sí. Porque generalmente después de las elecciones siempre se habla de cambios de los gabinetes, que se refrescan. ¿No será el caso, Rosana Palé, que sea electa concejal y que termine renunciando o pidiendo licencia y ocupe algún cargo ejecutivo? Rosana. Mirá, yo creo que acá hay una... Más allá de ahora, Rosana te va a contestar, ¿no? Pero yo creo que si hay algo que tiene este Gobierno es que tratamos de trabajar conjunto, en equipo. Y la verdad que cada uno va haciendo por ahí no lo que más le gusta, sino lo que más... Donde cree el resto del equipo cree que es más necesario y donde se necesita. La verdad que yo también fui electo concejal. Y así como el caso de Gabriel, juré y pasé a ocupar otro lugar. Y no porque yo tenía pensado que iba a ser concejal y dijimos una cosa y después sucedió otra. ¿Sucedió esto? Pero Martín, lo tuyo fue más específico porque en aquel momento tampoco tenías el Poder Ejecutivo ni sabías si lo ibas a tomar. Entonces vos estabas representándote desde una banca al partido para integrarlo desde el oficialismo, siendo ahora Ejecutivo. O desde la oposición, si te tocaba no ganar. Exacto. Pero digo, nosotros tenemos ese concepto de que cada uno por ahí hace lo que el conjunto le pide. Bueno, la verdad que Gabriel no tenía muchas intenciones de acompañarnos en el Ejecutivo. Él ya estaba pensando su etapa desde otro lugar, desde su profesión que también le va. Y la verdad que dejó un lugar de comodidad para venir a acompañarnos y ayudarnos a ordenar este proceso que lamentablemente recibimos tan desastroso. Y ahora le volvimos a pedir un esfuerzo que nos acompañe en la lista de concejales, sabiendo de sus capacidades, sabiendo de cuál es la impronta que él le puede dar al lugar que ocupe, para acompañar a los que por ahí, como te decía Gabriel, vos pensás, Gabriel viene de una experiencia desde el 83, habiendo ocupado lugares dentro del Departamento Ejecutivo, habiendo sido diputado convencional. Y hoy le pedimos que nos acompañe desde la parte legal del municipio y le volvimos a pedir ahora que nos acompañe para acompañar a los que son nuevos, como por ejemplo Rosana, y nutrir esa lista de un conjunto. Y la verdad que de acá para adelante, después del domingo que viene, cuando veamos cuáles son los resultados, veamos cuál es la estructura que va a quedar, y pensando en los dos años que vienen, sobre todo, porque la verdad que no queremos pasar la elección y terminar acá, decir, bueno, listo, nos relajamos y esperamos hasta la próxima elección, sino que estamos pensando qué vamos a hacer y cuál es el proyecto de Varadero que queremos terminar de consolidar de acá dos años. Veremos cada uno cuál es la necesidad que tiene el espacio de cada uno en el lugar que ocupe. Pero ahora te digo que Rosana te diga qué va a hacer. No, te reitero, o sea, porque no lo tenía pensado preguntártelo, pero Gabriel justo hace alusión a eso. Disculpe entonces. Y hice una composición del lugar y pensé que podía sucederte lo mismo a vos, ¿no? No, yo siempre manifesté mi compromiso con la sociedad, que todos estemos mejor, desde el lugar que tenga que estar. No sé, siendo concejal puedo estar ayudando igual, porque no me limita, digamos, puedo estar haciendo barrios, puedo estar caminando, puedo estar haciendo pilas de cosas que yo creo que no... De todas maneras, ustedes tienen el Ejecutivo que para concejal siempre es más accesible. De todas maneras, también debemos decirle a la sociedad que siendo concejal tampoco se puede hacer una transformación demasiada porque hay veces no tienen los medios para llevarlo a cabo. O sea, hoy el que puede llevar a cabo las cosas son los Ejecutivos, los Legislativos están para otra cosa, más allá que la gente le reclame puntualmente ciertas acciones que hay veces no competan un concejal, Rosana. Así que, por eso te pregunto, porque como vos decís que te ves trabajando socialmente y esas cosas, por ahí, o no va a haber cambios después del 22 de octubre. Más allá de los cambios que van a hacer, quiero no dejar pasar algo que vos recién dijiste. Los que estamos en política, sobre todo los que estuvimos en la oposición durante mucho tiempo, sabemos que desde el Consejo Liberante no es posible llevar a cabo las cosas, ¿no? Que eso se hace desde el Departamento Ejecutivo. Pero esta es una elección donde realmente va a tener mucha importancia el Consejo Liberante. También enganchaba un poquito por una pregunta que vos hacías antes, ¿no? De las críticas feroces de la oposición y que yo te decía que las críticas eran, sobre todo, de cosas que partían de una mentira. Yo creo que en esta elección del domingo que viene, lo que se va a jugar es si nosotros realmente podemos consolidar los cambios que venimos planteando y que iniciamos o esos cambios van a llevar mucho más tiempo y van a llevar mucho más trabas porque vamos a tener una oposición que nos va a querer condicionar el Consejo Liberante. Con lo cual, quizás, esta elección para nosotros sea mucho más que una elección de concejales y por eso le pedimos a la gente que acompañe la lista que encabeza Rosana, que es la lista que expresa la posición del Departamento Ejecutivo, que expresa la posición de Fernanda, que expresa la continuidad de los trabajos que venimos realizando, la expresa la posibilidad de que las obras que ya iniciamos y todas las que vamos a iniciar para adelante se continúen en el tiempo. Por eso creo que, si bien el Consejo Liberante obviamente no es un lugar donde uno puede ejecutar las cosas esta elección puntualmente, es muy importante que acompañe la lista de Cambiemos porque va a permitir que todas esas cosas que los varaderenses están viendo que empezamos a hacer se puedan consolidar en el tiempo. De todas maneras, Gabriel, en estos dos primeros años, sin tener mayoría, demasiados problemas en el Consejo Liberante, no han tenido, porque han tenido muchas veces el acompañamiento de algunos sectores que hoy, entre comillas, parecerían mucho más duros hacia el futuro. Bueno, en la campaña estamos, pero a mí me parece que si haces historia del Consejo Liberante, vos fuiste parte, fuiste presidente del Consejo Liberante, hay siempre el Consejo Liberante en lo que fue obra pública, fuera quien fuera quien estuviese en el gobierno, no hubo muchos palos en las ruedas, siempre se acompañó desde la oposición, se critican otro tipo de cosas. Este gobierno que tiene esta impronta de tanta obra pública que ha pasado por el Consejo, nosotros apenas asumió Fernanda, hizo una comisión prejudicataria que no es obligatoria la ley, donde está Antonio Pando, donde está el arquitecto Correa y donde estoy yo, para darle un viso de transparencia total a las adjudicaciones y a las licitaciones. Si todo pasa antes de adjudicarse, pasa por esa comisión. Y todas las veces que tenemos alguna duda o creemos que es mejor que se exprese el cuerpo, todas las obras públicas, después le digo a Martín, le decimos a Martín, vamos y va al Consejo Liberante y no nos podemos quejar, la verdad que hemos tenido el apoyo siempre de la oposición en ese sentido. Luego hay diferentes visiones de ver la ciudad, es diferente. Por algo está Cambiemos, por algo está la Unión Ciudadana, por algo está un país con PT Comorales. Somos cosas diferentes. Yo creo que, por eso a mí me gusta hablar de fines de ciclo, ¿no? Creo que en este momento Varadero, te lo conversé contigo cuando terminaron las PASO el otro día. A mí me parece que hay un fin de ciclo político en Varadero, hay un cambio, ese cambio es Cambiemos Hoy, y bueno, la gente creo que va a apoyar mayoritariamente eso para después dejar las discusiones de otro tipo, más finitas sobre la administración, sobre el gobierno, no. Y tenés otra cosa, yo creo que Fernanda tiene en este momento una forma de trabajar, de ejecutar, que bueno, que en los últimos meses, meses y medio, como la obra pública se empezó a ver, porque vos sabés que es un proceso lento el de la obra pública, ahora está en toda su magnitud. A mitad del gobierno le agarra, agarra este gobierno en la magnitud de todas las cosas que podemos mostrar. ¿Cuántos votos sacó Bullrich en Varadero? Ah, el candidato de Senador, para 4.900 unidades ciudadanas, 6.000 y... Un poquitito menos que nosotros. Sí, 7.000 votos Bullrich. 33, 33% y solo 35%. O sea que acá, con Cristina, ¿cómo salieron? No, Cristina salió lejos, según. Cerca de 2.000 y pico de votos. Ganó Bullrich. Roxana, para ir terminando, porque tengo a otro de Cambiemos en un ratito, que lo tengo en la fiesta del mate a Marcos Barlatey, que tengo comprometido una nota que empieza hoy, precisamente la fiesta del mate, que por suerte lo va a acompañar el buen tiempo. Qué le decís a la gente para el domingo que viene, esté a tu lado, te acompañe y te dé el voto, que es lo que generalmente el político en campaña es lo que pide, ¿no? Por supuesto. Y bueno, que nos acompañe para poder seguir apoyando la gestión de Fernanda. Vamos a seguir trabajando, como todos los que me encuentran por la calle, me dice, los voy a acompañar porque sé que van a seguir haciendo y no se equivocan. Así que bueno, el 22, esperemos que todos nos acompañen para poder seguir adelante. Pues es que habíamos ideado desde la radio armar un debate para el martes, pero distintos sectores se manifestaron a favor y creo, por lo que ayer hablé con Fernanda, fuera de micrófono, me dijo que Cambiemos no está dispuesto a participar de un debate en una elección legislativa, ¿es así? Mira, la verdad que nos parece a nosotros que nosotros el debate lo estamos dando todos los días en la calle. Todos los días estamos mostrando lo que estamos haciendo y creo que la gente, tenemos un debate todos los días mano a mano con la gente. Desde el lugar que nos toca ocupar, todos los días estamos recorriendo todos los sectores, hablando con la gente, nutriéndonos de eso. Y la verdad que durante esta campaña lo único que hemos visto han sido poco debate, poca idea y alguna agresión. Entonces nos parece que plantear un debate el último día de la campaña, donde realmente no hubo en la previa, yo no sé la verdad. Si vos me preguntás qué piensa Peteco Morales del Varadero que viene, yo no lo sé, porque no lo escuché en ningún lado, no lo vi, no sé lo que piensa. No tengo sobre qué debatir. Te perdiste el programa hace 15 días atrás. Si vos me preguntás qué piensa Carosi del Varadero que viene, la verdad que yo no lo sé, me puedo imaginar que piensa que Varadero va a volver a hacer lo que nos dejó después de 24 años de gobierno. Dijo Carosi acá que vos mentías. Yo le invitaría a Carosi que venga, si quiere tener un debate, que tenga un debate conmigo. Porque la verdad que dice tantas mentiras él, inventa tantas cosas, y dice, conociendo como conoce la administración... Lo que pasa Martín, que puntualmente a nosotros nos presentan que quieren debatir con el primer candidato concejal. No, no, pero yo lo invito a él, a uno mano a él, no a un debate, Paul. Yo digo, todas esas cosas que dice que me las diga adelante a mí. Porque habla de obra pública. Se cansaron de hablar del barrio Bernabé y de la obra pública, por ejemplo. Y nosotros tomamos, perdón Jorge, nosotros tomamos ahí una decisión para que no nos pase lo que le pasó a él. Lo que le pasó a él, por ejemplo, con el camino a Portela. Lo que le pasó a él, por ejemplo, con el gas de atrás de la estación que le prometió a la gente que iban a hacer una red de gas para todo el barrio de la estación. Y la verdad que todavía, el doctor Descanso no me deja mentir, estamos intentando resolver la cuestión administrativa que no podemos resolver porque vino una plata de la Nación, 2.700.000 pesos en su momento. La gente no tiene gas, no está resuelto el problema. Y la plata no está. ¿No se alimenta la grieta, Gabriel, fogoneando de ambos lados? Uno tirando para un lado y el otro para otro y la gente en el medio? No, yo te digo que... Yo no siento que haya una grieta. La posición de Martín expresándolo de esa manera, porque le duele cuando dicen cosas que no son, no es profundizar la grieta, es decir, esta es nuestra posición. Aclaramos lo que hacemos, vemos lo que hemos celebrado muchas veces. Jorge, hay obras públicas que la verdad que deberían explicarse por qué no se hicieron, por qué hay truncas, que no sé, 13, 14 obras públicas que vos podés nombrar, que no se hicieron. Sin, digo, sin empezar a buscar responsabilidades, pero creo que sería a veces más conveniente, en vez de sentarse a decir qué pasa con el Bernabé, que se explicó, decir qué pasa con esta obra, qué pasó con el Galalcina, qué sé yo, las obras de las cloacas, hay un montón de cosas. Ahora digo eso, es profundizar la grieta, no, es decir, esto pasó, explícalo vos por qué fue esto. Nosotros aprendemos de eso. Está bien. Esto te digo la verdad, aprendemos, miramos los expedientes, preguntamos mucho cuáles fueron los inconvenientes, partimos de la base de que no hay deshonestidad, lo decimos siempre, sino que hubo una mala administración en el hacer obras públicas, que no significa otra cosa que eso, que es mala administración. Es importante porque el otro día uno va haciendo reportajes, va hablando con distintos sectores, y me dice, nunca le preguntás al oficialismo porque se puede criticar de cosas que se hicieron o se dejaron de hacer o no se llevaron a cabo por distintos motivos, pero nunca se habló de corrupción del gobierno de Carosi. No, pero... Por eso la gente dice, ¿no hubo corrupción o no se vio? Nosotros, en las obras públicas que pasan por asesoría letrada, que yo tengo la oportunidad de ver, no veo que haya corrupción, que hubo desvíos de dinero, hubo un mal empleo del dinero, promesas incumplidas, dinero que vino y se utilizó para otra cosa. El otro día rescindimos un contrato de un contratista, Jorge, de 25 cuadras de cloacas, un subsidio de 2 millones y medio de pesos de octubre, alrededor de octubre del 2014, para que la gente se dé cuenta la plata que era. Está bien, o sea, pero la ejecución es una cosa y la corrupción es otra. Yo te estoy diciendo, entonces yo, claro, a mí no se nos cae nada para decir... No consta, no consta. No nos consta. Yo tengo una sola duda con una obra, y lo digo siempre, que es la obra de Alcina, donde el espesor del camino era de 0.6, y estaba contratado por 0.6, y se hizo por 0.4. Ahí, viste, 2 milímetros en todo el espesor de la primer tramo Alcina, que para nosotros es una de las causales porque está tan roto. Ahora, esa obra... El camino hasta las... Exacto, el primer tramo. Ahora, esa obra, si vos le preguntás, porque le hemos charlado con gente del anterior gobierno, te dicen que estaba controlada por vialidad provincial. Nosotros tenemos las dudas... Que es lo mismo que pasó ahora en el caso final. Exacto. Entonces digo, si vos me decís, tenés dudas, y yo tengo dudas de esa obra, porque está probado que... Ahora, cuando voy a ver quiénes cuidaban esa obra, era vialidad provincial. Quién recibió esa obra fue el gobierno municipal. Terminamos acá. Rosana, vas a tener que ir a llamar al teléfono al 144 y denunciar por abuso, ¿cómo es? De género, porque vinieron estos dos. Son mi guardaespaldas. Bueno, chicos, gracias. Lo mejor para el próximo domingo. Estaremos transmitiendo y usando el espacio que ustedes nos den, como nos han dado en las elecciones pasadas, y desde ya agradeciéndole, y en todos los búnkers de los distintos partidos. Así que, bueno, te agradezco, Rosana. Lamento que no te voy a tener en el debate, cosa que lo vamos a... Yo acepto un debate trabajando y haciendo, no hablando. Está bien. Lógicamente, cada uno es dueño de sus principios, pero no tiene razón de ser, así que, bueno, lo dejaremos para la próxima oportunidad, que va a ser ejecutivo, y que me parece va a tener mucha mayor fundamentación, porque por ahí, con los candidatos a intendente puestos, por ahí hay debates entre mayores propuestas que puede ser una legislativa. Le agradezco la mejor de la suerte para el domingo. Muchas gracias. Y las puertas de acá están abiertas, y espero que se hayan sentido bien tratado cada vez que le tocó venir. Ahora, ni un café, un vaso de agua, nada. No, esa es la producción, mirá. Mirá cómo está la producción allá, nada. El dueño de la radio está durmiendo, así nos vamos. Nada, nada, nada de mate, nada de café para la gente, pero bueno, se lo debemos. La próxima, compromiso de que lo vamos a estar haciendo. Gracias, chicos, suerte. Gracias a vos. Cerramos esta parte política, nos quedará algo más de lo social, digamos, a través de lo que es la fiesta del mate, que hoy comienza, y veremos qué está sucediendo en el puerto de nuestra ciudad en un ratito. Volvemos, volvemos después de la pausa. Gracias.